Independientes del Valle confirman que han rechazado varias ofertas por el seleccionado ecuatoriano Yaimar Medina. Dejó grandes sensaciones en los pocos minutos que tuvo con la tria absoluta y sin duda que no lo piensan dejar ir fácilmente. Desde Bélgica y Arabia Saudita llegaron propuestas muy tentadoras de paso en lo económico, pero la intención es de seguirle dando minutos o venderlo a ligas importantes estelares en Europa. Sostuvo el principal de los rayados. Resulta que este chico ya empieza a brillar y dar saltos de calidad en la Liga Pro. Y ha empezado a anotar varios goles. La Isil le tiene fe a esta otra promesa del fútbol ecuatoriano. El mundialista con Ecuador sub-20 Sergio La Máquina Quinteros ahora tendrá un peculiar cambio drástico en su carrera. Y es que tras parecer que se convertiría en el futuro segundo Alejandro Castillo en la selección en la media cancha, jugando en Barcelona, Aucas se fue a Europa inclusive. Su indisciplina lo volvió una presa en el olvido del fútbol. ¿Ahora será nuevo refuerzo del A-25 en segunda categoría? Sí, así como le escuchan joyas. Y es que es una pena no porque continúe su carrera en el club de Toño Valencia, sino porque ya viene más de un año sin estar en un club profesional. Y esto habla mucho de su presente. Una lástima, pintaba para mucho más. Dale like a este video y déjame saber tu opinión si acaso le veías mucha más proyección a la Máquina Quinteros cuando fue uno de los jugadores que más destacó en esta camada de jugadores promesa de Jorge Celico. Nos vemos.